¡Uh! Al que no verte el limón puse a madurar un higo puse a madurar un higo al pie de un ver de limón que dice tu corazón se queda o se va conmigo que no te da compasión de verme a tus pies rendido que no te da compasión de verme a tus pies rendido que no te da compasión de verme a tus pies rendido que no te da compasión de verme a tus pies rendido y quieres tirar un caliente claro, sólo no te da compasión para ti es alto que recupen las estrellas, cuando en las flores las mezclas que van a revesecer, con los ojos a arrepentir cuando florece el mayor, y donde se le caiga el año y donde puede ser pasaba la noche junto, y llegó la madrugada soñando con tu mirada, para despertarnos juntos me encantan estos asuntos, de tenerte aquí conmigo disculpa si te lo digo, no quisiera saturarte tan solo quiero llevarte, lo feliz que estoy contigo ya me voy a retirar, con mi cojero en la mano, está la palma del llano, se tiene que margar aquí se acabó el cantar, y luego todos los vientos me pido y de pedir, que si me vuelva a vivir y si me vuelva a dormir acompañen, acompañen con las palmas esta bella música de la delegación mexicana ¡Gracias!